superó el sabor después del COVID con canela y mazmelos adentro. ¡Uy, qué delicia! ¿Eso en un glamping por allá en algún lugar del planeta? Sí, sí, sí. Miren, a propósito, en estos días, ¿sabe qué? También es el día mundial del agrónomo, porque con agrónomo no sé qué música podríamos, ¿no? Menos mal. Vamos a buscar una de la... Bueno, pues un saludo para todos los ingenieros de sistemas, programadores para todos los que lucen atuendos increíbles. Un pastel y un chocolate. Se van a las 4 de la mañana. Mauro, ¿pero usted es un agrónomo empírico? ¿Usted qué viene siendo? No, yo no. ¿El agrónomo qué hace puntualmente? No, hombre, pues es una persona que analiza... No tendría... ¡Exactamente! Señor, estoy preparada, preparadísima, porque en el canal de RCN estamos contando... Día del chocolate y día del agrónomo, ya... Chocolate, a diferencia de ya... Y los agrónomos son los que hacen los círculos de las cosechas, agrónomos de otros planetas. Eso me hizo acordar de abuelo secreto. Uy, mamita, mi hijita. Uy, tal vez, son los tajeros. 8 y 6 de la mañana. Es posible, es posible. Le pega más que el charaleño, porque es que Dante sí tiene mucho pelo, entonces no cuadra ahí con el charaleño. Oigan, tengo noticias, información de este gran estreno que se aproxima a las noches de nuestra tele. El lunes 19 de septiembre tendremos la oportunidad de ver Leandro Díaz. Esta historia, Carlos, que hemos venido hablándole a la gente de este gran compositor que es reconocido por esas composiciones descriptivas, sobre todo llamaba mucho la atención porque era un artista que nació ciego. Pues toda su historia, sus amores, desamores y todos los conflictos por los que tuvo que pasar para llegar a ser el gran Leandro Díaz lo conoceremos aquí en las noches de nuestra tele a partir del 19 de septiembre. Claramente, lo que les decía Carlitos, muchos sabemos de Leandro Díaz por sus canciones porque las hemos cantado, no las sabemos o las hemos por lo menos tarareado. Pero lo que no sabíamos era la historia que hay detrás de este gran artista. ¿Qué pasó con Matilde? ¿Qué pasó con Elena Ramos? ¿Por qué finalmente se casa con Elena Ramos y tiene tres hijos y no con Matilde a la que le compuso esta canción tan bonita que muchos hemos escuchado? Pues todo eso lo conoceremos a partir del 19 de septiembre. Ya estamos planilladísimos, ¿no? Le voy a decir una cosa a usted, como agarran, por su traje chocolate del día de hoy. Ella lindiendole un homenaje al día del chocolate, pues trajo un atuendo que ha despertado todo tipo de comentario. Mauricio Pérez, pero Messi, para tan importante día, me quería... Ok. Es el día de la mazorca. Hablaré con los niños de vestuario, gracias. Yo que me llegué a la caer así con una mazorca entera. 8.50. Eso parece, Carlitos, porque les tengo la imagen más viral en estos momentos de las redes sociales, del cantante mexicano Cristian Nodal. Resulta que él estaba en un restaurante en Guadalajara y se estaba presentando un grupo musical. Le acercaron el micrófono y él, sin ningún problema, lo tomó y empezó a cantar. De ahí para adelante ya se podrán imaginar los asistentes al restaurante, felices, súper contentos, disfrutando de este show privado del artista Cristian Nodal. Le pasa a Carlos Cava que va a Manizales. El cantante es el señor de sombrero. Yo creo que todo... Seguramente... Va a cantar ahora... Va a cantar ahora en Amor y Amistad. Va a cantar... Saluden. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chavre! ¡Bien, chavre! ¡Bien, chavre! ¡Bien, chavre! ¡Bien, chavre! ¡Bien, chavre! Es verdad que va a cantar en Amor y Amistad. Eso es uno que hay que verlo, que lo van a televisar por radio. ¿Y yo? Lo van a televisar por radio. 9 y 7, es momento de hacer una... Mucha atención porque sigue la... Está llamando a hablar de Brad que necesito a una nueva modelo para un remix de esa canción, mi querida, Anissa, y la... ¡Aquí estoy yo! Yo antes era más de chocolate, ahora soy más de café. No me lo pierdo todas las noches, Amarco. ¡Qué tirazo! Se ha andado con, entiendo. No, quiere recuperarla. Pero hace 7 años la embarrolla, ¿no? No, pero no importa, no importa. Mira que al final el amor vence. La insistencia. ¡Gaviota! La constancia vence, lo que la dicha no alcanza, dicen las abuelas. Oiga, ¿se ha dado cuenta de una... 18 conectados todas las noches. ¿Cómo se despira? Uy, no. Yo, Pipe Romero... Sí, Carlitos, sí, de la que nos gusta. Porque en septiembre, nuevas producciones de RCN llegan a canalrcn.com. La playita desde el 14 de septiembre y Correo de Inocentes desde el 28 de septiembre. Uy, estás buenísima. ¿Qué esperas para empezar a disfrutar de todos los contenidos que están disponibles para ti? Para que te diviertas a tu ritmo, sin horario, sin condiciones y gratis. Te quiero contar, Carlitos y Mauro, ya le todos acá y a ustedes, televidentes, que al parecer, no solamente a ti, te duele la situación por la que... Bueno, no, no, no. Estás tan linda, yo quiero verte así. A ver... Ay, sí, esa luce está muy linda. Esa es obliguera. Es obliguera. Es obliguera. En septiembre, con grandes sorpresas para los asistentes. Los interesados en asistir al concierto ya pueden obtener sus boletos en preventa, en los puntos de venta autorizados de tu boleta. Tras de este gran artista hay una historia tan linda de superación, de amor, de música y todo eso lo vamos a poder ver a partir del 19 de septiembre, todos conectados con esta gran historia porque todos conocíamos, o bueno, muchos conocíamos algunas de sus canciones que han sido muy famosas en la historia de nuestro país, del vallenato, pero pocos conocíamos de la historia de este gran artista, este gran ser humano. Sí, sí. Una artista de la casa, queremos mucho, en estos días vino a hablarnos de una obra de teatro, pero en esta ocasión nos va a hablar de Leandro Díaz, nos va a contar secreticos, ¡Víctor Hugo! ¡Hermano! ¿Cómo estás, Víctor? Gustazo. Estimado Víctor, bienvenido. ¡Víctor, hermano! Episodios, porque de no haber sido por eso, no podrías interpretar en la voz a John Costain. Eso es... Pantoja sufrió un montón y es lo que quiere es rodearla a ella para que no sufra tanto. Hasta ahí llegó. Hasta ahí fue eso. No digo más. Es el libro de Sánchez Balte, claro que sí. De ahí sale chestamente la raíz. De ahí página 38 o 43. No, eso va de la 53 a la 56. Sí, sí. Julia era un hombre bueno en los negocios y cuidaba a su hija de los tibes. Sí, hija como que era infiel y dice, no, que se meta con Leandro para que no vea los cachos. Pero papi, ¿por qué se está malando? Tirazo. ¡Mauro! ¿Qué vamos a hacer, Mauro? Yo quería... A propósito del lanzamiento, el próximo lunes. Sí, señor. La invito a un plazazo. 19 de septiembre. ¿Dónde lo va a ver, Víctor? No, nosotros vamos a estar, los que vamos a ir, vamos a estar... Yo creo que si Ana Karina no puede ir, entonces yo... Y les tengo un chisme que no salga. Pues Víctor Hugo, ¿quién más? Víctor Hugo, ¿quién más? No, yo no sé, yo estoy en la... Pero el 19 lo sabía, sí. Eso es lo que me dijeron. No sabía estar Buen Día Colombia, es que se dicen tantas cosas. Pues con esta primicia, le deseamos lo mejor a Víctor. Buen Día Colombia. Muchísimas gracias a usted. La persona de Víctor muere en el primer capítulo. No, pero ¿por qué? No, no, no. No, Nancy, ya la están matando. Ya no están matando. Se ahogue, se ahogue. Se acerca el personaje de Víctor Hugo. Un solo papelito. Listo, ya. Un solo papelito. ¿Víctor? ¿Dónde estamos? A eso. Me salieron dos, he hecho uno, no alcanza a ver el dos. Entonces, yo le da Andrés y Orlanda, devuelvemos. Devuelvemos, papá. Se devuelve papel. Se devuelve papel. Se devuelve papel. Vaya, para allá. Corre, corre, corre para la uno. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No me puedo creer que se lo hace. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? 16. No, pues yo sé que usted está con...